mirá que vista avenida Rivadavia allá está la heladería que tuvimos con el trobatorio, ahí pasa el 8 este va a Seiza este va a lo posto internacional de Seiza mirá la cantidad de taxis colectivos que pasan por acá, porque a mi rabia todo el día está así, todo el día pasando no sé si es el 26 o el 122 de la misma compañía ahí tenéis un edificio bastante grande, todo de vidrio estamos en una cuadra del parque Rivadavia mirá los taxis mirá la cantidad de taxis que hay mirá mirá la cantidad de taxis que pasan ya paró la pelea ahora conviven normalmente y en paz desigualdad nos ha visto no no intento la cantidad de taxis que pasan speed es Gracias.